El agua. Y te voy a poner, por ejemplo, un caso, un ejemplo. Imagínate que hay una mujer que está embarazada y se mete a nadar en la piscina o en la playa, en el mar, en cualquier sitio. Es decir, está en contacto con el agua. Y ahí nota, nota algo. Nota quizás algún movimiento o a lo mejor algún dolor. Y luego cuando sale, piensa que algo no está bien, como que va a perder al niño, como que ha pasado algo. Ahí ya genera un estrés. Y el inconsciente, pues en este caso, lo asocia con el agua. Y ahí establece como una relación. Como una sinapsis a nivel del cerebro. Donde el agua es igual a peligro. Si estoy en contacto con el agua, hay un peligro. Puede pasar algo. Entonces eso queda registrado en ti. Cuando esa persona vuelve a tener contacto con el agua, ahí es donde se dispara. Esa alergia, esa intolerancia, ese miedo, lo que sea. ¿De acuerdo? Lógicamente esto también puede ser algo heredado. Toda información, porque al final todo es información, se puede heredar. Esto le puede pasar a tu padre, le puede pasar a tu madre, a tu abuelo, a tu abuela. ¿Eh? Pues por ejemplo, que casi se ahogan. O alguien que se ahogó en el mar. Agua. Y tú esa información también la heredas. Y por eso tienes ese recelo al agua. Bien. Obviamente, en cada persona hay que descubrir cuál es su caso. Cuál es su historia. ¿No? Cuál es la historia que se esconde detrás de ese síntoma. Bien. Y luego también el agua, pues tiene mucha representación también con la madre. ¿Por qué? Porque cuando somos muy pequeñitos, estamos en esa primera casa. Que es el útero, ¿no? Esa en realidad es nuestra primera casa. Pues ahí estamos dentro de un líquido, que es el líquido amniótico. Por lo tanto, es agua. Si en ese momento pasa algo, que también podría pasar, el inconsciente lo relaciona con el agua. Pero también es la representación, es el símbolo de la madre. Por lo tanto, tendremos que investigar si ha pasado algo con el agua o cómo es nuestra relación con nuestra madre. ¿Madre real o simbólica? ¿Qué quiere decir? La madre real es la que nos ha tenido. Y una madre simbólica es alguien, alguien, una persona que haga de madre. ¿Eh? Mira, mi hermana, es como si fuese mi madre. Yo, en realidad, mi madre no me ha creado. La que me ha criado es mi abuela. Por lo tanto, mi abuela puede ser mi madre. Eso es madre simbólica. Bien.